Por la victoria, un gran muy difícil en una cancha en condiciones nefastas, pero aún así quisimos jugar. Algunas veces tratamos de saltarnos la línea por el complicado que es jugar acá en esta cancha. Y bueno, el gol de una jugada, por Twitter, por decirlo así, donde yo que Auri va a cabecear, lo que hago es darme vuelta y la bola me pega como en la cadera. Son cosas de goleadores, de estar ahí, hay que estar ahí, bueno, agradecido con Dios y por la victoria hoy. Johan, ¿soy yo o lo vi que usted te cambió posición como Arbir Angulo en diferentes ocasiones para sacar la bola de tu poste? Sí, es cuestión de lo que se trabaja. Nosotros no hacemos cosas que no trabajamos, no inventamos. Todo lo que ustedes ven el día del partido es todo el esfuerzo, la dedicación que le ponemos durante el entrenamiento. Obviamente por medio de algunas rotaciones, algunos movimientos, se trata de que el jugador que hay que recibir esté solo, para que se condiciona primero el rival y bueno, por el momento se hizo, por el momento cuesta mucho porque la ola no va en paz y la ola va totalmente picando y es difícil para cuando uno viene al medio. Pero bueno, gracias a Dios se dieron cosas muy importantes hoy y bueno, muy contentos por la victoria. Johan, ¿ser libres con un partido menos? Bueno, muy agradecidos con Dios, la verdad, muy contentos porque era lo que apuntábamos. Le dije entre semana, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, todo lo que podemos controlar, vamos a darle todo lo posible y bueno, cosas externas no podemos controlar, pero gracias a Dios se dio unos marcadores que nos favorecieron ahora estar en el primer lugar y no soltarlo. Johan, ¿se manda larga y viene el día? ¿no? ¿verdad? ¿un rival bastante complicado? Bueno, sí, ahora vamos a seguir trabajando, seguir amalgamando la idea, tratar de ser más efectivos y más determinantes y bueno, ahora descansar, vamos a enfrentar a Heredia y bueno, esperemos hacer un gran partido y buscar la victoria. Johan, ¿usted lleva la cuenta de cuánto dura usted con la bola? Porque usted es muy rápido, ¿no? Y es de primera intención. No, no llevo la cuenta. Hay momentos en que uno está en un espacio para recibir la pelota y eso ocasiona que algún central o algún defensa o ya sea el mismo lateral quiebre, entonces deja un espacio en la línea. Entonces uno tiene que mirar muchísimo antes o tiene que ser consciente de lo que está provocando para a la hora de jugar la bola ya sea primera intención o dejárselo un poco.